Hola Capricornio, ¿qué tal? Espero que maravillosamente bien. Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal. Bien Capricornio, en esta ocasión, como cada semana, quiero compartir las predicciones con todos vosotros de semana entrante. Desde el próximo lunes, día 6 de julio y hasta el domingo 12 de julio inclusive. Recordándoos, eso sí Capricornio, que como bien sabéis, son predicciones muy generales, super generales, que no a todos os van a aplicar. A quienes no os apliquen tal vez nada, pues sencillamente dejarlas fluir y entregárselas al universo. Capricornio, vamos a llevar a cabo las predicciones, en principio, con la lectura del maravilloso Café Turco, lectura que llevo a cabo cada semana para compartirla con todos mis maravillosos suscriptores. Y bien Capricornio, aquí ya sabéis que va a salir un poquito de todo, todo aquello que vuestros signos, vuestros signos de vuestro café, los símbolos de vuestra taza, me estén indicando para vosotros. Y esos mensajes también que mis guías espirituales tienen para vosotros. Cuando finalicemos lectura del café, comenzaremos con esa lectura especial del amor, con tarot y oráculos del amor, para quienes estáis solos y solas, para quienes queréis saber si sigue amándoos vuestra espareja y si se va a comunicar semana entrante, y también para quienes ya tenéis más o menos una estabilidad en el amor. Bien mis Capricornio, también recordaros que os voy a mirar lo que es a nivel energético, emocional, con otros dos estupendos oráculos, donde hay también, bueno, pues habrá quizá muchos mensajes para mis Capricornio. Y nada Capricornio, vamos a comenzar. Quiero antes de comenzar daros las gracias por la cantidad de like y de visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos. Es algo que valoro muchísimo. Recordaros Capricornio que activéis campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que YouTube os pueda enviar la notificación cada vez que yo suba vídeos o cada vez que yo entre aquí en mi canal, en mis directos. Daros las gracias y la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores y a todos en general, desde el primero hasta el último. Muchísimas gracias y bueno, si tú me estás viendo por primera vez Capricornio o seas del signo que seas, es indiferente y te gusta mi canal, yo te invito a que te suscribas de manera totalmente gratuita. Dicho todo esto, mis Capricornio, comenzamos. Comenzamos por esas energías. Aquí tenéis unos símbolos a nivel energético estupendos, donde dicen que el inicio de semana, estas energías muy fuertes, muy decisivos, muy empoderados. Hay solamente aquí un grupo más minoritario, me indican de Capricornio, que tal vez estéis como un poquito más en decadencia, lo que es a nivel de vuestro estado anímico por alguna situación que tal vez Capricornio os puede venir preocupando. En algunos casos puede tener que ver con tema laboral, me indican. En otros casos, por un dinero del cual estáis pendientes a cobrarlo, a recibir esa noticia, esa comunicación, pero dicen que no os preocupéis porque tendréis algunos de vosotros ya esa noticia, esa comunicación a lo largo de semana entrante, otros tal vez a lo largo del mes de julio. A todos los que os apliquen las predicciones, Capricornio, lógicamente, nos van a llegar el mismo día. Eso es entendible. Pero en líneas generales, muy buenas energías, quienes estéis así con ese estado anímico un poquitín más bajo, me dicen que esto va a ser poquito, que tal vez hacia el miércoles, jueves, a más tardar, ya vais a comenzar a sentiros mucho más fuertes y vibrando muchísimo más alto. Capricornio, vamos ahora con la orientación preventiva que tienen mis días espirituales para cada signo, cada semana. Únicamente para que sepáis a qué punto de vuestro organismo tal vez le vais a tener que prestar un poquito más de atención. A mí me indican mis guías, me marcan espalda para un grupo de Capricornio, me dicen sobre todo zona de cervicales. Algunos de vosotros tal vez ya os habéis dirigido a vuestro médico, a vuestro facultativo, y tal vez ya estáis en tratamiento o tal vez os han mandado en otros casos alguna prueba que tiene que ver con columna. Como siempre os digo, a todos los signos Capricornio siempre es importante que hagáis caso de los tratamientos a seguir y de los consejos de vuestros facultativos. Me hablan también que cuidéis lo que es la boca, tema de dientes, tema dental, piezas dentales, de acuerdo que si os sentís alguna mínima molestia, pues ya sabéis que acudáis a vuestro dentista. Tal vez en otros casos necesitéis haceros ya esa revisión dental porque me están marcando mucho dientes. Me hablan también de situación de rodillas, molestias en las rodillas, otro grupo de mis Capricornio. Y otro grupo de Capricornio es que cuidéis vuestras articulaciones un poquito a nivel general, quienes tal vez vengáis teniendo molestias, tan pronto os pueda doler un brazo como al día siguiente una pierna, de acuerdo, y que os pongáis en contacto con vuestros facultativos y sigáis al pie de la letra todo aquello que os indique. Pero no se ve nada grave Capricornio. Bueno, Capricornio, a nivel de finanzas, yo tengo que deciros que se presenta una semana, semana entrante bastante positiva, bastante brillante. Aquí vais a tener noticias, una gran parte de vosotros, de los que os aplique, sobre un dinero del cual lleváis tiempo a la espera. Cada uno lo adaptáis, las predicciones a vuestra situación. Para algunos será por un crédito donde se os comunica que está aprobado, para otros será lo mejor por una ayuda, por ejemplo, que hayáis solicitado. Pero es, en definitiva, un dinero, me dicen, una cuantía importante que tenéis que recibir y que, bueno, vais a tener gran parte de vosotros, de quienes os aplique ya esa comunicación semana entrante. Y ese dinerito no vais a tardar en cobrarlo, Capricornio. Tenéis muchísimo triunfo. Aquí, incluso, quienes habéis estado pasando un periodo de cierta decadencia, por ejemplo, a nivel económico, esto se va a resolver. ¿Por qué? Porque tal vez os venga un trabajo mejor. Disculpadme, que llevo grabando desde muy temprano. Tal vez os vaya a parecer una oferta laboral mejor que lo que habéis tenido, o que lo que estáis teniendo actualmente, mejor remunerado, me refiero, o en otros casos, quienes vayáis a continuar en esa empresa, que tal vez os vayan a aumentar ese horario, esa jornada, con lo cual vais a empezar a ganar más dinerito, mis Capricornio. En definitiva, se dio una semana muy bien aspectada. Disculpadme, que estaba tratando de poner la melodía y me he distraído para seguir compartiendo esta linda melodía de YouTube con todos vosotros. Una semana muy triunfante, muy bien aspectada en el terreno de la economía, Capricornio. Y quienes estéis esperando noticias buenas, laborales, también las vais a tener. Quienes estéis esperando por un cambio, ya sea dentro de la misma empresa, a otro lugar, o a otra ciudad, o a otro departamento, esto se os va a dar. Igual quienes estéis mirando, moviendo energías para cambiaros a otro sitio, a otra empresa totalmente diferente, también vais a tener la opción y la oportunidad de que esto se os pueda dar rápido. Tenéis aquí tres signos de bendiciones, tres signos de muchísima suerte, de muchísimo triunfo también en el terreno laboral. Yo veo que algunos de mis Capricornio vais a comenzar semana entrante ya en un nuevo sitio. ¿De acuerdo? Aquí se ven nuevos inicios también para vosotros. Capricornio, que tenéis empresa propia. Yo tengo que deciros, aquí tengo varios signos que me indican que venís atravesando una cierta etapa con bastante decadencia, como que ha decaído bastante vuestras entradas de trabajo, vuestra economía respecto a vuestra empresa, Capricornio. Pero me dicen que no os preocupéis, que no os rindáis, que esto es algo temporal. En algunos casos supongo que a lo mejor habrá sido por la situación del confinamiento, en otros casos por otra situación, pero dicen que vais a empezar a brillar. Dicen que estos cambios y estas mejoras, Capricornio, ya algunos de vosotros los vais a empezar a experimentar a partir de semana entrante, mis amores. Vais a brillar en todos los aspectos. Semana donde vais a estar me indican los símbolos de vuestro café y mis guías espirituales totalmente bendecidos. Capricornio, que estáis solos y solas, aquí se presenta una persona de signo de aire. Tengo aquí muchas energías de aire para un grupo de Capricornio, alguien que llega nuevo o nueva a vuestras vidas, puede ser hombre, como puede ser mujer, es indifidente, pero alguien que viene a armonizar de alguna manera vuestra vida sentimental, que es decir, que si afectáis a esta persona, desde luego puede comenzar una bonita relación y además perdurará en el tiempo. Veo que es algo que perdura en el tiempo porque es como tal vez vuestra alma llama, vuestra llama gemela, esa persona con quien tenéis que vivir una situación sentimental kármica que puede ser bastante duradera. Capricornio, aquí me hablan también de una persona de signo de fuego. Tengo aquí también energías de fuego para vosotros. Tal vez algunos de vosotros ya habéis podido conocer a esa persona de signo de fuego, en otros casos va a entrar en vuestras vidas y también es una persona que viene realmente para quereros conocer y para quedarse. Y a lo demás, mis amores, depende de vosotros. Capricornio, que tenéis una estabilidad, yo después en la lectura del amor os voy a poder brindar muchísimos más detalles, pero ya adelantaros que aquí tenéis unos signos muy favorables, de muchísima buena estrella para las personas que ya más o menos estáis en una relación. Aquí llega una persona de viaje, en algunos casos me indican que puede ser pariente, en otros casos es un enamorado o enamorada vuestra, que en algunos casos podéis tener una relación a distancia, que en otros casos simplemente es que puede haber una atracción mutua, pero bueno, en resumidas cuentas, Capricornio os va a producir gran alegría la llegada de esta persona, ¿de acuerdo? Y lo que os puedo indicar. Aquí dicen que habéis tenido algún problema, supuestamente, con una pareja, ya sean novios, ya sean matrimonios, un hombre o una mujer, que no es que sean familias, es que son directamente pareja. Estas personas es como que han intentado, siempre me dicen de sonsacaros, de saber de alguna manera de vuestra vida, de vuestras situaciones, no son personas con energías positivas, ni con energías limpias, Capricornio. Y de eso yo creo que ya os habéis dado cuenta. Aquí me dicen incluso que han podido, en algunos casos, interferir de manera negativa en vuestra relación, o en vuestra relación, porque en algunos casos ya habéis cortado con vuestra pareja, pero esas personas, es como que también me indican, se encargaron muchísimo de malinfluenciar, de echar leña al fuego, como se suele decir Capricornio, para que esta persona se alejara antes de vosotros. Es lo que me están indicando, mis amores. Dicen aquí, para Capricornio llega otra persona también, de signo probablemente de aire. Aquí marcan otra predicción, con otra energía de aire, y me indican que también es una persona que aunque al principio os parezca algo alocada, aventurero, aventurera, pero que en definitiva se va a ir prendando por vosotros, se va a ir enamorando, y con esa persona sí que podéis llegar a algo muy bonito, Capricornio. Aquí marcan un cambio de casa, lógicamente no para todos, pero sí para un grupo de mis Capricornio. Para otro grupo de Capricornio dicen, finalizan las contrariedades y luchas en el amor. Vienen ya todos esos caminos abiertos, y vais a ir consiguiendo situaciones en el amor, que anheláis muchísimo, y que desde luego os las merecéis. Bueno mis Capricornio, corazones, hasta aquí con las predicciones de los pozos del café, de vuestra taza del café, y vamos ahora a seguir y a continuar con vuestro Arcángel. A ver, ¿cuál es el Arcángel de semana entrante que os va a proteger para Capricornio, Sol, Luna, Venus o Ascendente, para Capricornio, del 6 al 12 de Julio? Capricornio, Capricornio, dice que Arcángel los va a proteger Ariel. Es aquí mis amores, el Arcángel Ariel, el cual los va a proteger, y el cual os brinde el siguiente mensaje, y al cual le vais a poder orar, y hacer vuestras peticiones. Dice Capricornio, es tu día de suerte, y tu semana de suerte. Dice, te llegan nuevos recursos, en forma de dinero. Dice, es tiempo de apoyo. Dice, un cambio de trabajo, o un ascenso. Mis felicitaciones, mis maravillosos Capricornio. Tomar nota, Ariel. Vamos a ver Capricornio, si en este otro oráculo, nos sale también algún otro Arcángel, que os vaya a proteger, y os lo voy a decir, para Capricornio, Sol, Luna, Venus o Ascendente, se van entrando el 6 al 12 de julio, Capricornio. Capricornio dice, que hay un grupo de vosotros, que debéis de dejar, una situación de cancelarla, y mirar para adelante, no mirar más para atrás. Dice la diosa de la luna, que os va a estar bendiciendo, semana entrante. Con lo cual, os va a estar presentando, a nuevas personas, a nivel sentimental. Dice Capricornio, cuidado con un posible engaño, en un lugar, donde haya mucha gente. No tiene por qué pasar, pero, mis Capricornios, son situaciones, de las que están advirtiendo. Un comienzo, de una bonita relación, pero para otro grupo, de Capricornio, indican dos situaciones. Dos situaciones, que tendrás que elegirte, por una de ellas dos, ya sea a nivel laboral, de dos puestos de trabajo, y en otros casos, me dicen que también, tiene que ver con el amor, o dos personas, que te llegan prácticamente, a la vez, y tendrás que decidir. Firma de documentos, de contrato, para un grupo de Capricornio, para otro grupo, firma de documentos importantes, ya sean de un crédito, ya sean de lo que sea, y en otros casos, firma de documentos legales. pero, esto va a salir muy bien, dice que llega un cambio, muy exitoso, a partir de la firma, de esos documentos, se trate, de lo que se trate. Bueno, mis Capricornio, vamos ahora, a ver, los divinos maestros, que mensajes, que mensajes, para Capricornio, Sol, Luna, aquí ya quiere saltar, esta, una nueva visión, Capricornio, y Capricornio, dice Capricornio, a veces te sientes, como autoculpable, de situaciones, que realmente, tú no tienes la culpa, eso Capricornio, te está ocasionando, bloqueos en tu cabecita, bloqueos que, no te dejan salir, para adelante, pero dicen que, si tú te pones, en positivo, y comienzas, a tener una nueva visión, de las cosas, de tus situaciones, vas a experimentar, un cambio, maravilloso, y además, algo que, te ha podido ser difícil, de alcanzar, hasta el día de hoy, lo vas a ver alcanzado, en su totalidad, nos está diciendo, este divino maestro, Capricornio viajando, aquí hay un viaje, muy exitoso, para otro grupo, de mis Capricornio, también, este mensaje, también nos dice, que algunos de mis Capricornio, podéis tener algún viaje astral, involuntario, o sea, no porque vosotros, lo provoquéis, pero, sí que se os puede dar, de tener un viaje astral, cuando estéis dormidos, o semi dormidos, es lo que también, nos indica, bueno Capricornio, pues, ya vamos a, continuar, con este otro, oráculo, a ver, qué mensajes, tienen, para mis Capricornio, para Capricornio, qué mensajes, Capricornio, soy una Venus, ascendente, del 6 al 12 de julio, Capricornio, esta, esta quiere salir, si o si, tu autoestima, va a mejorar, va a subir, de una manera, que no os imagináis, dicen, que vais a estar, semana entrante, con, mucho más dedicados, no, a vuestras situaciones, dicen, que hay una persona, que os agradece muchísimo, alguna buena situación, algún bien, que habéis hecho, por esa persona, dicen, que te haces, tal, y como eres, dicen, que vas, a rechazar, a una persona, que realmente, le vas a quitar, la máscara, o se le va a caer, la máscara, a ella solita, y os vais, a alejar, de esa persona, dice Capricornio, viene, abundancia, vas a llegar, a conclusiones, que hasta ahora, no habías, llegado, y vamos a ver, mis Capricornio, situaciones, que estaban agrias, se van a convertir, en dulces, como la miel, y Capricornio, nos finalizan, diciendo, que viene, la iluminación, para vuestras vidas, a todos, los niveles, bueno Capricornio, vamos ya, a continuar, con el amor, comenzando por, Capricornio, que ya tenéis, una estabilidad, que ya estáis en pareja, sea del tipo, que sea la relación, Capricornio, soluna de nuestro ascendente, del 6, al 12 de julio, como van a estar, y ya tienen, una relación, de pareja, Capricornio, dicen, que te estabas, dedicando, para este primer grupo, porque voy a sacar, para cuatro opciones, que os estáis, dedicando más, últimamente, a vuestras finanzas, y al trabajo, que realmente, a vuestro ser amado, pero dicen, se presenta, para este primer grupo, de Capricornio, una semana llena, del romanticismo, vais a estar, súper bendecidos, el segundo grupo, de Capricornio, dicen, libérate, de situaciones, que te vienen, a la mente, del pasado, porque tu pareja, actual, no tiene la culpa, dice, os merecéis el amor, ambas partes, y dicen, donde va a haber, mucho amor, donde se va a acrecentar, esa pasión, se va a vivir, esa pasión, y esa llama, del amor, el tercer grupo, de mis Capricornio, dice, que debéis de hablar más, a corazón abierto, con vuestro ser amado, y expresarle realmente, que lo escuche, de vuestra boca, lo que realmente, sentís por él, o por ella, dicen, que dejéis estar, y que os quitéis de la mente, a una persona del pasado, que todavía estáis apegados, aunque ya tengáis pareja, este cuarto grupo, y eso va a hacer, que podáis estar, mucho más positivos, con vuestra pareja actual, Capricornio, y que haya ahí, como un nuevo, recomenzar, algo muy bonito, entre vosotros, así que, ya sabéis, mis amores, bueno, vamos a ver, corazones, ahora vamos a, con Capricornio, solos y solas, que les viene, en el amor, para Capricornio, sol, luna, venus, ascendente, solos y solas, del 6 al 12 de julio, Capricornio, del 6 al 12 de julio, solos y solas, que les viene, de nuevo, en el amor, bueno, vamos a ver, bueno, tenéis, la energía, de la rueda de la fortuna, en este corte, de vuestras cartas, primer grupo, lo estáis pasando, bastante mal, se han alejado de vosotros, en otros casos, habéis podido ser vosotros, aquí en algunos casos, habéis sido varias veces, detrás de alguien, a quien amabais, y que alguno de vosotros, puede que sigáis amando, de esta persona, puede que volváis a tener noticias, bien, noticias, de que os venga pidiendo, un recomienzo, nos dice, seas de bastos, eso por un lado, y siguiendo con el primer grupo, pero llega, alguien que os viene brindando, estabilidad, nos dice, esa reina de bastos, esto nos dice, la carta cero, que va a ser pronto, esa persona, tanto pudiera ser, de signo de fuego, con ascendente en fuego, como puede ser alguien, nos dice, el sumo sacerdote, tauro, o con ascendente en tauro, segundo grupo, emis capricornio, os viene entregando, esa copa llena de amor, una persona, nos dice la fuerza, del signo de leo, o con ascendente en leo, tercer grupo, emis capricornio, estáis a la expectativa, no os fiáis, de nadie, pero dicen, que muy pronto, nos dice, el caballo de espadas, llega una persona, a vuestras vidas, de manera rápida, inesperada, y os viene pidiendo, algo muy bonito, algo, que se puede convertir, en una relación, muy estable, persona de signo de aire, o con ascendente en aire, y cuarto grupo, de capricornio, dicen, capricornio, ya estás empezando, a ver la luz, al final del túnel, tras una etapa, de negatividad, en el amor, llega una persona, que se va a enamorar, de ti, y viceversa, donde te vas, a sentir, como una reina, o como un rey, algunos de vosotros, aunque os llegue, esa persona, no vais a estar, por la labor, de momento, de comenzar nada, porque este cuarto grupo, en concreto, me indican, este cinco de copas, y esta carta, el seis de copas, del pasado, me indican, que todavía estáis, muy aferrados, o aferradas, a una persona, del pasado, de la cual, también tendréis, noticias, pero aparte, el universo, os pone, esto está predestinado, a una nueva persona, a una nueva persona, que podéis conocer, en el transcurso, de un viaje, o en otro lugar, donde vayáis, a viajar, persona, que pudiera ser, de signo de fuego, con ascendente, en fuego, Capricornio, todo esto, es lo que os sale, para quienes, estáis, libres, solos, y solas, ya vamos a finalizar, Capricornio, con, esparejas de Capricornio, sol, una de los ascendentes, primer grupo, voy a sacar, para cuatro, Capricornio, primer grupo, de Capricornio, si la espareja, los sigue amando, si va a haber comunicación, si nos volteó, la justicia, puede haber comunicación, en principio, a nivel escrito, más que a nivel verbal, y persona, que parece, que os quiere, dar un equilibrio, que se cortó, o un equilibrio, que nunca os dio, segundo grupo, de Capricornio, espareja, si va a haber comunicación, por parte de la espareja, de Capricornio, del 6 al 12 de julio, es aquí, eso salir, sí o sí, el juicio nos dice que sí, a ver, un mensaje más, o dos, sí, nos indican que sí, persona que puede ser, del signo de Aries, nos dice el emperador, o con ascendente en Aries, tercer grupo, de mis Capricornio, los enamorados, a ver, el arcano 15, uno o dos, mensajes más, se nos voltea, el caballo de copas, persona que va a venir, a vuestro encuentro, persona que lleváis, esperando mucho tiempo, a ver si va a haber, comunicación previa, previa al encuentro, quiero decir, yo aquí no veo comunicación, para este tercer grupo, sí que veo que la persona, nos dice el caballo de copas, va a querer venir, a vuestro encuentro, o puede ir a buscaros, o a vuestra casa, o a vuestro trabajo, o a lo mejor, presentarse en un lugar, donde sabe, que habitualmente, frecuentáis, cuarto grupo, de Capricornio, la comunicación, por parte de las parejas, si nos sigue amando, a ver, aquí hay una volteada, por favor, uno o dos mensajes más, para este grupo, de Capricornio, está muy tozuda, o tozudo, la persona, aquí lo veis, le cuesta, le cuesta, a ver, vamos a ver, comunicación, a ver qué más nos pueden decir, uno o dos mensajes más, aclaratorios, mensaje más, para ese dos, de espadas, pudiera comunicarse, no en todos los casos, además, como os digo, sabéis que sois millones, de cada signo zodiacal, pero sí que aquí, para algunos de vosotros, de este cuarto grupo, para un grupo más minoritario, sí que nos dice, esta reina de copas, que puede haber comunicación, a ver si nos dan, un mensaje más, bien, la fuerza, con lo cual, aquí nos están indicando, o bien la persona, pudiera ser de signo de agua, con ascendente, en agua, en cáncer, fisis o escorpio, en otros casos, esta vuestra espareja, puede ser del signo de Leo, nos dice la fuerza, o con ascendente en Leo, le va a costar, es una persona, también, con mucho orgullo, con el ego altísimo, le va a costar, vale, pero, para algunos de vosotros, repito, para un grupito, de este cuarto grupo, de Capricornio, sí que habrá comunicación, bueno Capricornio, hasta aquí mis amores, con las predicciones, de semana entrante, os doy las gracias, nuevamente, por vuestro cariño, por vuestros likes, y vuestras visualizaciones, y os recuerdo, lo que os dije al principio, activar campanita, en todos y cada uno, de mis vídeos, para que Youtube, os pueda hacer llegar, el mensaje, la notificación, cada vez que yo suba un vídeo, o entre en mis directos, y bueno, bienvenidos, y muchísimas gracias, a todos mis nuevos suscriptores, y tú, si me estás viendo, y no te has suscrito, venga adelante, te invito a que te suscribas, de manera totalmente, gratuita, así que mis amores, os mando un enorme abrazo de luz, muchísimas bendiciones, y os deseo una semana maravillosa, besitos, chao, chau, . . . . .